El comienzo de la apertura 2022 está a la vuelta de la esquina y el club León Femenil dio a conocer que este es el uniforme de local y visita que estarán usando en el siguiente torneo. A través de sus redes sociales dieron a conocer los colores y diseños que estarán usando las fieras. El uniforme tradicional verde esmeralda con un diseño tipo militar tendrá detalles en el cuello de forma V en color blanco al igual que al borde de las mangas. A los costados de la jersey al igual tendrán detalles en color blanco. Por su parte la playera de visitante es color blanca con el mismo diseño estilo militar y detalles en color verde pistache. Al igual en el cuello tendrá algunos detalles en color blanco. Por supuesto estas jerseys estarán disponibles en los próximos días en las tiendas de la marca Charlie y en la Guardia de León. Las dirigidas por Adrián Martínez estarán dando inicio a la temporada el día 11 de julio. Cuando esté visitando Aguascalientes y enfrentar a Necaxa posteriormente estarán teniendo su primer juego en casa el 18 de julio ante Atlas. Para más información visita nuestro sitio web futbolmundial.com No te olvides de seguir Fútbol Mundial en Facebook, Instagram y Twitter.